Un saludo para todos y todas, mi nombre es David Guarín, soy el bandolista del trío Adlibitum. Con este video quiero presentarles la siguiente canción titulada Muy Antioqueño. Es un bambuco del maestro Héctor Ochoa, una canción muy bonita, que es también muy conocida por muchos de ustedes. Y en esta oportunidad queremos brindarles una versión del trío Adlibitum en la voz de Jorge Armando Ocampo. Esperamos que les guste mucho y que la disfruten. Así que ahí les va. Regálame, Tiblecito, una melodía Quiero hacer un bambuco para el recuerdo Yo le pongo los versos y la armonía Y los dos le pondremos el sentimiento Apúrate, Tiblecito, que estoy ansioso De decirle a mi tierra cuánto la adoro Vamos pues viejo amigo, cantemos juntos Y que se oigan tus notas por todo el mundo Mi tierra la que ayer me vio nacer Tiene olor a aguardiente, a trapiche y café La quiero si estoy lejos con más ganas Como quiero a mi ruana y a mi viejo carril Soy paisa, aventurero y soñador Tengo finca en el cielo y un negocio en el sol Mi orgullo es mi ancestro montañero Para todos soy bueno y en amor es mejor Antioquia de mi patria corazón Cuando digo tu nombre se estremece mi voz Por toda tu grandeza y hermosura Ya no hay duda ninguna Que antioqueño es mi Dios Por toda tu grandeza y hermosura Ya no hay duda ninguna Que antioqueño es mi Dios Que antioqueño es mi Dios Por toda tu grandeza y hermosura Que antioqueño es mi Dios Por toda tu grandeza y hermosura Que antioqueño es mi Dios Por toda tu grandeza y hermosura